Vamos a bailar esta canción, escucha Ahí Solo quiero recordarte, mi amor Siempre te tomo, eh Así es Siempre te recuerdo, baby Feliz aniversario, San Matías Ay, Rú ¡Viva! ¡Zapiro! ¡Sí! ¡Soy, soy, soy! Pero mi amigo, Míñez Buenas, hermanos Extreme Master Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Yo no sé por qué no puedo Olvidarte Cada vez que me he borracho Quiero amarte Yo no sé por qué no puedo Olvidarte Cada vez que me he borracho Quiero amarte Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Yo no sé por qué no puedo enamorarse de otro amor Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríe No me importa si se ríe y salvo Solo quiero refugiarme tus recuerdos Para así poder ganar mis sufrimientos Y la mano se ríe y la mano se ríe y la mano se arriba levanta tu mano Que le hiciste a mi corazón Yo no sé qué le dice mujer Que cuando tomo baby Siempre estás en mi mente Siempre en mi corazón Y la mano se ríe y la mano se ríe ¿Dónde está la mancha más alegre? Eso sí Con tu mano se ríe Eso Levanta tu mano Eso Con la mano se ríe Eso Y sube tu manito Eso así Así mi amor Así mi amor Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Yo no sé por qué no puedo olvidarte Cada vez que me borracho quiero amarte Yo no sé por qué no puedo olvidarte Cada vez que me borracho quiero amarte ¡Qué bonito, Santanita! Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si seré mis amigos Solo quiero recubriarte tus recuerdos Para así poder calmar tu sufrimiento Hace tiempo y solo quiero recordar y traer No me importa si seré mis amigos Solo quiero recubriarte tus recuerdos Para así poder calmar tu sufrimiento ¡Qué bonito, Santanita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Santanita! ¡Qué bonito, Santanita! ¡Qué bonito, Santanita! ¡Qué bonito, Santanita! ¿Dónde está la mujer que se escaparon de su casa esta noche? ¿Cuántas se escaparon? A ver, a la sinceridad Sean sinceras, sean sinceras ¿Dónde escapaste? ¿Por qué? ¿Ah?